Estamos con Hans Sitter, gerente general de Casa Europa. ¿Qué tal Hans? ¿Cómo estás? Un gusto. Gracias por la visita. ¿Qué producto nos vas a enseñar hoy día? Tenemos chorizos, jamones, podemos probar de todo y en todo la experiencia es espectacular. Mira, por ejemplo, vamos a meter una tabla de algunos jamones que tenemos. Los que destacan es el bondiola, este es el jamón crocante. Acá también hay jamón inglés. No es la mañana, nada mal para empezar el lunes con una copa de vino. Así nos maltratamos acá en Casa Europa, pero disfrutamos el embutido, el concepto de la charcutería. Es el disfrute del buen comer, del embutido del buen comer. Mucha gente me dice, oye, ¿qué productos hacen ustedes acá y qué productos importan? Todos lo hacemos acá. En verdad el producto peruano es muy bueno, no tiene nada que envidiarle a ningún producto en otras partes del mundo. Si no te importa, pues lo voy probando. Esta es una bondiola. Por supuesto que no. Tenemos algunas tradiciones europeas. Por ejemplo, tenemos un prosciutto de lomo, que es un prosciutto de lomo fino. Pruébalo y dime a qué sabe. Entonces cuando lo prueban es como un, en Alemania el nombre es jamón de salmón. Otra cosa que quiere Casa Europa es revalorizar la categoría del embutido y enseñar ocasión de consumo. Que no todo embutido tiene que ser caro, no tienes por qué complicarte para comer cosas realmente ricas. Y el compromiso de Casa Europa es ese. Siempre, cada vez que comas Casa Europa vas a disfrutar con estas comidas. En verdad, qué mejor plan que ir comiendo de a pocos mientras te tomas un traguito. Y el peruano aparte se merece comer bien. Este es un chorizo que, que es un chorizo peruano, ya es un chorizo peruano. A ver, ¿a qué sabe? Le sabe un poco a pollo, ¿no? Un poquito a pollo y a brasa, ¿no? Y ahora vas a probar la morcilla, que tú me has dicho que te gusta la morcilla. Me encanta la morcilla. A ver, darnos tu opinión de esta morcilla. Está buena, ¿no? Estos casi dos años que estamos relanzando la marca. Entonces, estamos con crecimientos muy, muy fuertes. Pero súper contentos de que el público esté tan contento y respondiendo también con la marca, ¿no? Claro, porque al final ese es el propósito, ¿no? Poder engreir a los clientes, que el cliente salga contento con las cosas que está comiendo. Que el embutido sea un placer y ese gustito, ese premio que te mereces. Ese es el objetivo de Casa Europa. Querer premiar a los consumidores. Exacto. De repente no vamos a ser los que más vamos a vender, pero sí queremos ser el referente en calidad y sabor de los embutidos, ¿no? ¿Cuál sería un desayuno peruano para ti? Un típico que no se come en otros lados es una salchicha guacho con un buen café, ¿no? Y también los invito a que prueben nuestra salchicha guacho, que es espectacular, ¿no? Ahora, ustedes acá también tienen su sección de sándwiches. Sí, tenemos algunos sándwiches, la Butifarra, el Westfalia. Son sándwiches charcuteros sencillos, pero son contundentes. Y en verdad la clave para mí está en la calidad y el tamaño de la porción. Si es que tienes esas dos cosas, bueno, y el precio también, ¿no? Tiene que... Yo creo que estamos en la mejor relación de valor, que es calidad entre precio. Y las porciones de acá son súper generosas, ¿no? Un día que no puedas almorzar y tengas que comer un buen sándwiches, va a salir más que satisfecha. Quiero que pruebe paté con una copa de vino, que es también, me parece, me lo complica también. Yo soy más tradicional, ¿ah? Vamos a probarlo, yo no he probado esto. ¿Sabes qué pasa? A mí me gusta un montón la mezcla del dulce con el salado. Entonces, por eso cada vez que me encuentro con estos sabores, los disfruto bastante. Es muy sencillo comer rico y bien embutidos y acompañarlos y hacer maridajes con piscos, con cervezas. Eso me encanta, ahí se invitan medio encantada. Ah, bueno, vas a ser invitada para las próximas... Por favor, y acá mi equipo es especialista en ese tema de catas, maridajes. Nosotros encantados y les aseguramos que Casa Europa siempre van a tener una sorpresa y un gusto al comer. Ya saben, vengan a Casa Europa y por supuesto que no dejen de ver a La Cocina TV.